¿Cómo están los dos de larga duración? 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 En Champions no hace falta motivar a nadie porque simplemente el hecho del rival con el que te enfrentas, el hecho de la música, todo al final te pone al 100% y nos tenemos que centrar en Liga. En Levante no estuvimos bien a pesar de que hicimos un esfuerzo y al final empatamos y mañana ya nos tenemos que volver a sentirnos fuertes en casa, a hacer un buen partido y a ganar que al final nuestra realidad es la Liga y nos tenemos que hacer a eso rápidamente. No lo sé, es igual porque el listón está alto o la gente espera mucho de este equipo, tampoco podemos estar metiéndonos en la cabeza de otros. Nosotros sabemos lo que tenemos, nosotros sabemos que el partido de mañana es muy importante y sí que sentimos, no sé si es la obligación, pero las ganas o el convencimiento de hacer un buen partido y de ganar. A partir de ahí lo que puedan pensar otros poco podemos hacer. No, yo creo que no, el último reflejo es el partido del martes, yo creo que el partido del martes yo me quedo muy satisfecho, yo creo que hasta el gol de ellos fuimos superiores, hicimos las cosas bien y nos faltó el acierto. Yo entiendo que los juicios se hacen a partir del resultado y esto es fútbol y esto funciona así, pero bueno nosotros tenemos que darnos cuenta de más cosas también, no podemos caernos solo en el resultado. El equipo sabe que hizo un gran esfuerzo, que hizo muchas cosas bien y que no tuvo el premio del resultado, pero el equipo sabe que si mañana hacemos un partido parecido al del martes, lo normal es que ganes. Bueno, y Manol ya está bien, ya dijimos que estaba entrenando bien y el otro día ya fue convocado y cuando vas convocado es porque puedes jugar de inicio unos minutos. Juega unos minutos, él se sintió a gusto, esa ovación de la gente yo creo que le vino muy bien también y está preparado para jugar. Bueno, es una de las características de él, él es un jugador que se asocia muy bien con la gente, que baja a recibir, que participa en el juego y yo creo que es una de las cuestiones que también debe mejorar. Esas situaciones cuando llegamos por banda y todo eso, que sea más jugador de área, es un jugador muy joven y yo creo que tiene cosas muy buenas, como habéis podido ver, y otras cosas en las que estamos incidiendo para que mejore. ¡Gracias!